La inseguridad de nuestro país se dice que cada vez es peor, pues miles de personas temen salir a la calle y no regresar con vida, o en muchos casos simplemente no regresar, pues sea por venganza, por trata de personas, secuestros, abusos o demás, hacen que México sea un peligro total. Y ahora una más se suma a esta lista de mujeres las cuales un día simplemente desapareció. La verdad del caso Vanessa Gillen Recordemos un poco, Vanessa Gillen, una hermosa soldado desaparecida en el mes de abril, el cuerpo de la joven de 20 años que fue extraído de la instalación militar por su asesino, dijo al medio la abogada Natalie Cowan y según informes fue golpeada hasta la muerte con un martillo de armería donde trabajaba en la base militar Fort Hood en Texas, Estados Unidos, esto según su abogada. Y es que la abogada de la familia dijo que el cuerpo de Vanessa Gillen fue extraído de la instalación militar Fort Hood en Texas por su asesino y fue golpeada hasta la muerte con el martillo. Se dice que Vanessa era acosada por un militar de nombre Aaron David Robinson, el cual tenía a una ex-exposa. Ella aún no es identificada, pero fueron señalados ambos como sospechosos principales, pues se dijo un día antes habían tenido una discusión, pues Vanessa ya no soportaba el comportamiento y acoso, pues planeaba por fin poner una queja directa contra el miembro del cuartel. Sin embargo, cuando días después la policía fue a interrogar a Robinson, quien un día antes se había escapado del cuartel, ubicado en el condado de Gillen, este se quitó la vida de un disparo, según las autoridades lo que confirmarían su culpabilidad o simplemente ocultaba algo que decidió llevarse hasta la tumba. Además de una rueda de prensa ofrecida el jueves pasado, Damon Phelps, agente especial del Comando de Investigaciones Criminal de las Fuerzas Armadas, señaló que tras más de 300 entrevistas no hay información creíble de que la soldado haya sido agredida sexualmente. Agregó que no hay reportes oficiales en torno a abusos contra la soldado cometidos por Robinson, pero siguen investigando en esa línea. El comandante mayor, el general Scott Eflin, señaló que los alegatos por acoso son investigados por completo y tomados en cuenta muy seriamente, pero que por ahora a la investigación criminal no ha encontrado relación entre la desaparición y dichas acusaciones. Sin embargo, el miércoles fueron hallados restos cerca del río León, en el condado de Bell, a unas 20 millas al este de la base Fort Hood y muy cerca de donde también se encontraron un día antes restos humanos, sin que hasta el momento hayan sido identificados por las autoridades, pero al parecer son de Vanessa Gillen y del cual un caso más sin ser solucionado, sin ser confirmado, ni mucho menos investigado como debe ser. Y es que es difícil creer que una persona sea capaz de quitarle la vida a otra. O bueno, simplemente no buscar una pronta respuesta de lo sucedido. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.